Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este martes 2 de febrero de 2021. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las bebés de la zona. El robo a casa habitación no lo pueden evitar ni las autoridades municipales ni los equipos de huartes de seguridad privada que vigilan los cercos de entrada en fraccionamientos privados de la ciudad de León. Tanto en colonias populares como en fraccionamientos residenciales, la delincuencia no tiene límites y comete robos afectando el patrimonio de la ciudadanía. Los ladrones burlan la infraestructura de los sistemas de alarmas y cámaras de vigilancia sin importar ser descubiertos. Arturo García, presidente estatal de la Cámara Nacional de Vivienda, mejor conocida como Canadevi, explicó que la delincuencia aumentó durante la pandemia, aunque las cifras de las autoridades chocan con la realidad que viven los desarrolladores de fraccionamientos que no han sido entregados al municipio, pues las viviendas son desmanteladas y no les dejan ni el tinaco. Israel Cervantes, representante de la agrupación Generando Movimiento, dijo que ya se tiene conocimiento de 17 trabajadores de la planta automotriz General Motors fallecidos por COVID-19, además de que la cifra de casos ya alcanza el medio centenar en lo que va de la pandemia. Recordó que el último deceso fue de su compañero Luis Ramón y se siguen multiplicando los casos al no reforzar las medidas sanitarias. Aclaró que no buscan el cierre de la empresa, pero sí piden medidas para la seguridad de los trabajadores. Al menos 25 empresas del sector textil y del vestido en Guanajuato emprendieron nuevas líneas de fabricación de productos de protección médica en el contexto de emergencia sanitaria que significó la pandemia de COVID-19. Así lo informó Fernando Araiza, director de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido en Guanajuato, quien puntualizó que durante la cuarentena decretada en 2020, un gran porcentaje de sus afiliados se volcó a esta actividad como medio de sobrevivencia, además de una oportunidad. Continúa pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.